¡Hola chicos de Casona Kids! Ya estamos todos entrando a clases nuevamente. Algunos virtuales, otros presenciales. ¡Qué emocionante ver a nuestros amigos nuevamente! Sabemos que Dios les ayudará a tener mucho éxito en la escuela. Si me acompañas durante unos minutos, podrás divertirte mientras aprendemos cómo mostrar el amor de Dios a otros, siendo generosos. Si nos estás viendo por primera vez, déjanos un comentario para saludarte y darte la bienvenida. ¡Ah! Y aunque sea de la casa, no olvides escribir a casonakids.cr para participar de los estudios bíblicos virtuales entre semana. Y diles a tus papás que nos sigan en la cuenta de Instagram, kzn-kids, para que tengan información muy útil para compartir con vos. ¡Hola chicos! Hoy les traigo una manualidad súper linda para hacer en casa. La idea es que compartamos lo que hagamos con nuestros amigos, nuestra familia. Y la idea es mostrar nuestra generosidad a través de nuestros actos. Hoy vamos a fabricar una maraca. Solo necesitan una botella. Vamos a tener acá. Por acá tengo frijoles. También tengo chispitas o sprinkles de colores. Y me fabriqué mi propio embudo. Lo pueden hacer solo agarrando una hoja y doblándola así para poder usarla de embudo. Entonces acá tengo mi embudo. Le voy a ir poniendo frijoles adentro de la botellita. Vamos a poner bastantes. Así suena bastante. La idea es poder adorar a Dios de una manera creativa. Y también mostrar nuestra generosidad con nuestros amigos, regalándoles, por ejemplo, esta maraca. Ahí tengo suficientes frijoles. Voy a agregarle las chispitas de colores. Hice un poco de lío. Vamos a tener que limpiar un poquito después. Ahí tengo los frijoles, las chispitas. Ahora vamos a cerrar. Echar la maraca. Y después con papeles de colores podemos cortar la decoración. Por ejemplo, acá tengo uno rojo que lo corté por la mitad. Y me voy a hacer un corazoncito. Me quedó lindo, ¿verdad? El corazoncito. Después podemos agarrar con cinta. Cinta y le podemos decorar. Le podemos agregar estrellitas. Pueden usar lo que tengan en la casa. Todo sirve. Voy a ponerle una cinta más. Y así me quedó mi maraca. Súper linda. Y se la voy a regalar a mi hermana. Ustedes, chicos, ¿a quién le van a regalar la maraca que hicieron? Nos vemos en la próxima. Y espero que hagan esta maraca en sus casas. Y puedan mostrar su generosidad a sus amigos, hermanos, familia. Y podamos adorar juntos a Dios de una manera súper creativa y diferente. En Casona Kids, todos los niños queremos siempre ser luz. Esto significa que queremos mostrar a otros cómo Dios está en nuestra vida. Tenemos una amiga llamada Esther Leyva. Ella tiene nueve años. Y nos va a contar algo que hizo para mostrar generosidad a su maestra en la escuela. Hola, vecinos y amigos. Ya vamos a hacer la tan deseada rifa del cheesecake. Pero primero les quiero contar cómo empezó esto. Estaba en un campamento de verano. Hicimos un tablo para poner plata. Es este tablo. Hicimos un tablo para poner plata y recolectándola para alguien que está en una situación económica. Con un problema. Y yo pensé dárselo a mi profesora. Entonces, de ahí empezó todo esto. ¿Por qué tu profesora? Porque está en un problema económico. Ok. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Los números? Aquí están los números, por si los quieren ver. ¿Quién fiscaliza? No sé. Jennifer. Bueno, dele vuelta, dele vuelta. Ahí ya cayó. No me cayó, aquí está. El número 11. A ver, muéstrenlo, muéstrenlo en la pantalla, a ver si es el 11. ¿Cómo está mostrando? 11. 11. Y el número 11 es... María Elena. María Elena. Felicitaciones. ¡Wow! Te felicitamos, Esther, por mostrar a Jesús a tu maestra siendo tan, tan generosa. ¿Sabemos que Dios bendice esa actitud? Amiguitos, ¿y cómo vas a mostrar la generosidad vos también? Cuéntanos en los comentarios y envíanos videos a casonakids.com. Lo que estás haciendo para compartir con otros y ser luz como Jesús. Hola chicos, mi nombre es Boris Shostakovich. Aquí estoy con nuestra amiga de Casonakids, Daniela Arroyo. Dani, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy les voy a enseñar un versículo muy importante que habla de la generosidad. Y dice, segunda de Corintios 9, 7. Dios bendice al que da con alegría. Dígámoslo todos en casa juntos. Segunda de Corintios 9, 7. Dios bendice al que da con alegría. ¿Y cómo se dirá en inglés? Dios bendice al que da con alegría. ¡Wow! Yo sé cómo decirlo en alemán. ¿Quieres aprender? Sí. Eh... También les podemos enseñar a decirlo en Lesko, que es el idioma enseñas. Así. ¡Wow! ¡Me encanta! Todos debemos recordar segunda de Corintios 9, 7. No importa el idioma. Envíanos un video diciendo el versículo y te haré... Que te hemos enseñado hoy. Y lo publicaremos en el Instagram de Casonakids. Y lo estaremos publicando esta semana. ¿Qué te parece, Dani? Me parece excelente. ¡Genial! ¡Woo! ¡Woo! Chicos, eso fue todo el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado. Comparte este video con tus amigos para que todos, todos emocionen en ser generosos. Para mostrar el amor de Dios a otros. ¡Ajá! Y recuerda decirles a tus papás que nos escriban a... Casonakids.com Para asistir a un grupo virtual entre semana para niños. Y a seguirnos en el Instagram... KZN-Kids para útil información. ¡Nos vemos en 15 días! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!